Mi nombre es Sol Zapata, vengo en representación de la red Ecol Sierra, red de productores ecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Nosotros somos una asociación de segundo nivel, sin ánimo de lucro, que agremia en promedio unas 400 familias ya certificadas como orgánicas y 40 más en proceso. Nuestro producto es el café Tima, un café certificado orgánico y certificado comercio justo, y miel de abeja 100% natural. Estos productos son de la Sierra Nevada de Santa Marta, que tienen que ver con los municipios de Minca, Santa Marta, Ciénaga y Fundación. Debido a los pisos térmicos o los diferentes pisos térmicos que encontramos en la Sierra Nevada, tenemos este tipo de productos, lo cual trae consigo unas características únicas por ser de esta zona. La miel de abeja viene de un néctar de una gran variedad de floración, lo que la hace única y diferenciable de las demás mieles de Colombia, además que tiene un perfil muy diferenciable y muy marcado, que podemos garantizar o que podemos confirmar por medio de un estudio cromatográfico con la Universidad Nacional. Esta gran diferenciación en temas de floración hace que el néctar que trabajan nuestras abejas, que no son alimentadas, produzcan una miel con un sabor muy tropical, muy diferente. Es una miel cosechada con todas las buenas prácticas apícolas, empacada con todas las buenas prácticas de manipulación. Y el café orgánico es un café, como les comentaba, certificado también en nuestra propia planta de procesamiento. Entonces son productos de calidad y garantizados. Nuestra organización queda ubicada en Santa Marta, nuestra sede principal. Nuestros productores están en toda la Sierra Nevada, como les comentaba. Y pues los números de contacto son 315-741-3082 y 433-3244. Gracias.